Hola y bienvenidos un día más al Comed Channel. El vídeo de hoy va a ser bastante especial porque hoy vamos a realizar un unboxing de la colección de figuras de Street Fighter que nos trae Altaya, certificado por la propia Capcom, que es la marca de esta franquicia, y que no tenemos ni una ni dos figuras, sino que tenemos por aquí seis figuras para enseñaros, para daros los detalles y hacer un unboxing de esta colección de figuras que me gusta muchísimo, así que vamos allá. Altaya finalizó recientemente la colección de figuras de Oli Brenji, de Capitán Tsubasa, de Campeones, esta serie popular, este anime popular de fútbol, y que algunas figuras ya han salido en algunos de mis vídeos, también os enseñaré un vídeo completo con todas las figuras, y que también tiene la colección de figuras de las películas de Marvel, y ahora se han lanzado con las del videojuego, la franquicia de Street Fighter, que tenemos por ahí por las consolas la quinta entrega, y está oficialmente aprobada por Capcom, que es la compañía que nos trae Street Fighter, vamos a hacer el unboxing de seis figuras de las seis primeras entregas que nos trae Altaya, y que están súper detalladas, son de PVC, nos traen muchas cosas por aquí. Madre mía, vamos a empezar por esto que tenemos por aquí, como siempre nos traen una ficha del personaje, y aquí primero tenemos a Ryu, por la parte detrás parece que va a haber un póster o algo que se va a completar con los diferentes números, y pues aquí tenemos la historia de Ryu, que es el personaje de los videojuegos, un póster, madre mía, un póster sobre todo del Street Fighter V, que creo que es el último videojuego que han sacado, y un poquito más de los primeros luchadores, Street Fighter hizo historia, pero hubo títulos precursores, y el origen de Capcom, madre mía, tenemos aquí mucha información, en los retro, en los años 80, y es que a mí Street Fighter me encantó desde los inicios, porque a mí me encantan los juegos de lucha, uy, aquí tenemos un, madre mía, aquí tenemos todo lo que nos puede traer, todas las figuras, los especiales, las fuerzas premium, un póster enorme, sí, es un póster enorme porque se abre bastante, madre mía, es gigante con todos los personajes más principales de la serie, de la obra, de esta franquicia, y yo ya os digo de que, de pequeño, me encantaba Street Fighter, y aquí tenemos la figura de Ryu, el personaje principal, el protagonista, que digamos, me da pena abrirlo porque, ya sabéis, este tipo de colecciones, pues siempre hay que mantener las cajas y todas esas cosas, pero hay que ver las cosas de su interior, está muy bien guardado, porque tiene plástico para que aguante la posición, ese no, no se mueva tanto, y por aquí tenemos la figura de Ryu haciendo el Hadouken, su técnica principal, su técnica propia, y está muy bien detallado, ya os digo de que está chula, y debajo en el pie tenemos el nombre del personaje en concreto, con una caligrafía muy típica de estos videojuegos, sobre todo del Street Fighter, y está muy bien, ya os digo de que el tamaño, uy, tiene aquí en el cinturón, la banda del cinturón tiene unos kanjis en japonés, que no sé qué significará, y esta es la figura de Ryu, que está muy chula, muy detallada, ya os digo de que pinta bastante bien, y nos vamos a la siguiente. Y la figura número 2 es nada más y nada menos que la de Chun-Li, un personaje también de los principales, de los que han salido desde el principio de la saga de videojuegos, y también ha salido en algunas películas, sobre todo en una de Jackie Chan, que se vistió, ya que sufrió una cierta conmoción en una sala de videojuegos, y se transforma en Chun-Li, y aquí tenemos la figura también súper detallada, que haciendo la pose típica suya, y como no, la ficha con detalles suyos, con su información, con relación a los personajes, como no, con un póster súper guay, o sea, todos los números tienen una ficha de personaje con mucha información y mucho detalle, ya os digo de que, madre mía, se remontan hasta los primeros años, en el año de la creación, y que, pues, nos catiman en datos que nos pueden proporcionar, y que, estoy buscando la etiqueta para abrir la caja, que me da mucha pena que sea de este plástico, porque así no lo puedo conservar bien. Pero bueno, y deciros de que estas figuras las podéis encontrar ya en los kioscos, y también en la página web de Altaya, y aquí tenemos, por fin, la figura de Chun-Li, con su pose muy detallada, como siempre, las pernacas que tiene Chun-Li, pues, te dan una patada y te dejan a cabo. Aquí tenemos el nombre, y está muy bien, está muy bien, ya os digo que el traje es el original, que digamos, predeterminado de este personaje. Y nos vamos a otra figura más, que como no podía ser, es el rival eterno de Ryu. Se trata de Ken, con su traje rojo, este rubiales que lucha también en unas técnicas similares a Ryu. Y aquí tenemos la ficha, también con muchos detalles. Está muy guay, ya os digo que la colección merece la pena para los fans de la saga de videojuegos, para los fans de estos personajes. Y aquí tenemos la tercera figura de la colección, que es la de Ken, haciendo el Hadouken, y que, no sé si quitar este plástico, porque sostiene la pierna levantada en la que, pues, uno no sé si mantiene el equilibrio o qué. Lo voy a dejar de momento por ahí, ahí puesta, por debajo tenemos el nombre, y está muy chula. La cara se parece muchísimo a He-Man y los masters del universo, aquí con el movimiento del cinturón y el traje, está muy muy guay. Y nos vamos a la siguiente figura, que es la de Sagat, un personaje que para mí es bastante desconocido, y este personaje no lo sé, no sé nada de él, pero que parece bastante odiado por algunos de la gente que conozco, otros también le gustan, pero bueno, vamos a ver qué tal que contiene en este número. Como siempre, el número 4, Sagat, con la información del personaje, y que nos da muchos detalles. Yo, de los personajes de Street Fighter, me encanta mucho Dancing, este indio calvo, no sé de qué provincia es, pero que estira los brazos, las piernas, tira llamas, y es de los personajes preferidos que jugué en su tiempo. Además de que vi las películas, la película de acción real, en la que sale Jean-Claude Van Damme, y como el personaje principal, y también sale por ahí Kylie Minogue, la cantante, sí, como también otros personajes principales, y que también tiene dos películas de anime, Street Fighter, que esas sí que son más reales, entre comillas reales, los personajes son más parecidos y la animación está bastante chula. Sagat, no sé qué tipo de luchador es, pero pinta bastante fuerte, pintado a mano, muy alto, y os digo que estas figuras son de muy, bastante, muy buena calidad, con todo tipo de detalles, no sé si se verá bien, por aquí tenemos el nombre, y son, ya os digo, de que son figuras oficiales de Capcom, son primera vez que nos las traen a España, además de que hay algunas figuras que son exclusivas y que nunca los han hecho figuras, o sea, me refiero a que hay personajes que nunca han hecho figuras suyas y que en esta colección sí que las tenemos, así que pues podremos disfrutar de algo bastante exclusivo. Nada más y nada menos que la de Gael, Gael, aquí lo tenéis, Gael haciendo su ataque especial, además de que tiene una pose bastante grande, ya os digo que estas figuras son prominentes, ya os digo que no es que a ti me dan en detalles, y vamos a ver, también deciros de que estas figuras están en los kioscos, también en la página web, en la descripción os lo dejo, y si os suscribís a esta colección de figuras de Street Fighter con el código PROMO COMEO, pues recibiréis ofertas especiales como, por ejemplo, un diorama de Ryu y Ken, realizándose, enfrentándose, y que tienen un pie especial para juntar ambos, os dejo una imagen por aquí, además de que si os suscribís a esta colección de figuras, pues recibiréis regalos como camisetas, gorras, pósters, una figura especial, creo que había por ahí, y que pinta muy bien para los fans, ya os digo que está muy chulo, y la figura de Gael, madre mía, es súper enorme, haciendo este ataque especial, que no me acuerdo cómo se llama, pero, madre mía, parece que son garras ahí que van a atacar de frente la pose, madre mía, está súper detallada, muy chula, con estos colores en plástico transparente, o semi-transparente, y mola muchísimo el de Gael, madre mía, la cara, tiene una cara de estreñimiento interesante, con las banderas de América, como no un soldado americano que lucha por su patria, pues, está muy guay, está muy guay esta figura de Gael. Y terminamos el unboxing con la sexta figura, que se trata de Blanca o Bianca, según algunos, y aquí tenemos la figura con la ficha, vamos a abrirlo, y pinta muy bien, ya os digo que la figura de Blanca, es como la de Hulk, la bestia de Hulk de Marvel, y ahora vamos a ver que hay en la ficha, como siempre, información, datos sobre los inicios, el póster, que está muy guay, muy guay, me da pena sacarlos de los pósteres, porque pinta muy bien, y que, madre mía, New Challengers, y en la película se vio como un experimento fallido de un humano, en la que se le daban poderes especiales, más fuerte y tal, con las cadenas y todo, madre mía, está súper chula, todo verde, con el pelo naranja, con los pinchos por detrás, en la pose de Kaganet, y por debajo, como no, Blanca, Blanca, Bianca, es que no sé cómo lo decís vosotros, si Blanca o Bianca. Y recordaros de que si queréis saber más detalles sobre esta colección de figuras de Street Fighter, abajo en la descripción os dejo un link, en la que si finalmente os suscribís con el código PROMO.COMEO, antes del 21 de enero, pues recibiréis regalos exclusivos, como el diorama de Ryu y Ken, también luchando entre ellos con un pie especial, además de otros regalos exclusivos. Y nada más, hasta aquí este vídeo unboxing de las figuras, de la colección de figuras de Street Fighter, que nos trae a talla oficiales de Capcom, súper detalladas, de 9 a 14 centímetros, pintadas a mano, ya os digo que están muy chulas. Dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestro personaje favorito, cuál es vuestro juego de consola favorito, porque hay muchos, tanto de arcade, como de play, como del PC, pues bueno, han sacado hasta el Street Fighter V, creo que es el último que han sacado, si no es el VI, pues bueno, cada vez van mejorando y que pues esta colección nos trae hasta la última entrega de videojuegos, o sea que tiene aquí un montón de personajes exclusivos y algunos que todavía no han salido en figuras. Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así darle like a este vídeo, seguirme en las redes sociales, abajo en la descripción también os lo dejo todo, para que pues veáis las fotos, veáis un poco más en detalle cómo son estas cosas, además de toda mi actividad, y también suscribiros al canal porque pronto habrá muchas más sorpresas, tanto de figuras como otras materias, y que pronto iré anunciando más cosas porque hay muchas cosas por llegar, así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!